Al final seguimos con las mismas políticas y seguimos en la misma tónica. La cuestión es que nosotros simplemente queremos que nos regulen, queremos que nos dejen seguir ayudando a la gente, a enfermos, y que nos den una regulación digna y que no nos criminalicen. Primero nos la dejan tirar, luego nos la recurren, está cuatro años en suspenso, para que luego al final se quede nada en papel mojado y ahora otra vez igual. Volvemos cuatro años atrás y a ver qué tenemos que hacer ahora para seguir haciendo lo que queremos hacer. Esperemos que no vengan a por ninguno de nosotros y poder seguir, poder seguir. Nosotros vamos a explotar todos los caminos que tengamos para seguir haciendo, para seguir haciendo, es nuestro objetivo. Ya al final cada vez hay más, cada vez hay más apoyo, cada vez internacionalmente hay más países intentándolo regular, cada vez más, y al final nos vamos a quedar los últimos. Luego también en muchos países, en Estados Unidos, en la mayoría de estados donde está regulado, se están reinvirtiendo los beneficios en educación contra drogas. O sea que es que al final le están dando un beneficio por todos los lados, en todos los aspectos. Estamos pendientes ahora del Tribunal de Estrasburgo, que en principio en un tiempo inferior a cuatro meses se tiene que pronunciar, pero bueno, esperemos a ver qué dice. El Tribunal de Estrasburgo suele dar alguna sentencia un poco sorprendente, pero bueno, esperemos a ver qué dice en este caso.